Dicen que cortar una foto trae mala suerte. Intento, pero no puedo acordarme de su cara. Yo sé cómo se resuelve este caso. ¡Dese la vuelta! Reuniendo a todos los sospechosos en el té de las cinco. Excelente gusto musical, ¿eh? Yo laburo por objetivos, ¿viste? A veces es mejor no remover la tierra. Dante Grance.